¡Buenos días, sí señoras! ¡Buenos días, sí! ¡Mario, sí! ¡Oh! ¡Córrala, Cuantito! ¡Déveno de Vallecito, ¡cómo! ¡Salí, va, Cata! Agarró tener el payaso ...que ha chingido la demostración de cintura, debilidad, destreza, está optimado, pero con ese aplauso se va a aliviar ¡Juiquito de San Andro! Y dice, la salida pasa el dinero Se fue a uno y después el otro Vamos a buscar a él, le aguantó a Rosario y Marí Y está muy bravo, coro No le aguantó nada Me está bien en el ritmo Si, se hace que yo un poco de la santa Reparo con la mujer Se confió Muy bueno, muy bueno Me gustaría ver al centro del ruedo Rey, no sé si te das cuenta Ayúdalo, ayúdalo, te está lequeado Se llama cirujano de los bucaneros Ayúdalo, 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 ayúdalo Venimos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 es muy agradable ya tarde noche, para la familia, si no son los muchachos, ahí estamos en el motocromis, continuamos, aquí, aquí es la muerte, donde andan los muchachos. Señor Hernández, español y el violento, está luchando, está peleando, está peleando, la infugia, y ahora el equipo, este correcho, el pueblo debe de ser calificado, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, después de caído, después de caído el ronón, lo más justo es que le ayude, ahí está el violento, demostrando que el gobierno es buena sede. ¡Ajá! ¡Es todo lo mejor que lo haga! ¡Mio Hernández, el terrorismo! ¡El terrorismo se lo merece! ¡Oh, ya lo va a arraitar! ¡Venga, mi violento! ¡Venga, mi violento! ¡Qué pedazo de monta, qué pedazo de jugada! ¡Qué maestría, qué destreza, qué habilidad, qué infugia, qué entrega! ¡La gallardía vamos a poder! ¡El violento! ¡Violento le fue un patrón! ¡Ahí está el violento! ¡Si todo fuera con los 100 pesos, güey, que hubieras hecho! ¡Y le va a probar el puente de la mano, señores! ¡Alguna no le convence a toque de esta cita! ¡Qué maestría! ¡No le convence a toque de esta cita, señores! ¡No le convence a toque de esta cita! ¡Cuidado le convence a toque de esta cita! ¡Cuidado salto para que necesite! ¡Fuego guardar! ¡Agua que se quede el cerro! ¡Va a abrir lo que está el anticristo de la lucha! ¡A los jugadores que dicen! ¡Va a levantar todo sí! ¡A la estrella de la Sancita! ¡A la estrella de la Sancita! ¡A la estrella de la Sancita se emociona, se levanta! ¡Se vende la bolsa de la bolsa! ¡Tiene la fuerza de la Sancita! ¡Cuando más fácil y dominada apareció la fuerza! ¡Y el anticristo dio cuenta de él! ¡Se cayó un paquete! ¡Se me acuerdo! ¡Qué chingona la jugada! Rápida, fluida, como el público merece porque se está llenando la casita ya de repente sientes que se te refiegan mucho pero te vas a comer jalaclaco ¡No te quitas de tu lugar! Sientes que te respiran detrás de la lucha pero no hay problema ¡Ahí se encargamos al payasito de chavosísimo ruso! ¡Al vuelo! ¡Al cabaleón! ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!